¡Échale! ¡México lindo y querido! Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonzonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete. Sabiendo que cuando canto, voy unando paz tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la, la... Ay, la, la... Ay, la, la... Ay, la, la... Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palomito a volar, que llevaba el pechuelito, ya casi para llorar. Me dijo muy afligido, ya me cansó de buscar... Un amor correspondido. Un amor correspondido. Aun, amor correspondido. hay otro color que el color Warrá... Que el color que el color de mis pesares se hizo Ay, la, la, y quiero morir cantando como muere la cigarra. Gracias por ver el video.